Música Que no, que no, que no, que no, que no, que no Que no hay que perder el tiempo Que nos queda ni un segundo Que nos llega, que no llegamos ni al invierno Que no, que no, que no, que no, que no, que no Que no podemos pensar Que tenemos mucho tiempo Que nos queda solo un momento Que no, que no, que no, que no, que no, que no Que la vida es un segundo Que no hay futuro en el mundo Que el presente es lo profundo Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí Que lo que hay que hacer es vivir Que debemos convivir Que saber vivir Música Que no, 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 que no Que la vida es un segundo Música Que no hay futuro en el mundo Que no hay futuro en el mundo Que el presente es lo profundo Música Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí Que la vida es un momento Que no, que no, que no, que no, que no, que no, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí Que hay que saber vivir Que no, que no, que no, que no, que no Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí Que la vida es un momento Que hay que saber vivir Que hay que saber vivir Que hay que saber vivir